Después del amor que yo te di No entiendo por qué tú me engañaste así No creas que yo voy a sufrir Tú no te mereces que llore por ti Tal vez es mejor este final Antes que sea tarde y tenga que llorar Todo lo pasado pasará Y lo bueno llegará Pero tú me recordarás Y conmigo tu pasado Pero tú te arrepentirás De haber jugado con mi amor Con mi amor Soy tonta al pensar que para ti Fui más que un momento de felicidad Lo cierto es que un día te creí Desde ese momento no te creo más Mi vida sin ti continuará Y quién sabe tú cómo la vivirás La vida es muy corta y ya verás Que te arrepentirás Pero tú me recordarás Y conmigo tu pasado Pero tú te arrepentirás De haber jugado con mi amor Pero tú te arrepentirás Y conmigo tu pasado Y conmigo tu pasado Y conmigo tu pasado De haber jugado con mi amor Pero tú Pero tú Me recordarás Y conmigo tu pasado Pero tú Te arrepentirás De haber jugado con mi amor Y conmigo tu pasado